Ahora con BBVA, tus tarjetas entran en una nueva dimensión. Bienvenido al futuro de los medios de pago. Bienvenido a BBVA Wallet. Hay aplicaciones que marcan la diferencia. Como BBVA Wallet, la aplicación que te permitirá gestionar todas tus tarjetas BBVA de forma sencilla con el móvil. Estés donde estés. Imagínate, podrás realizar las operaciones habituales de tus tarjetas con tu smartphone. Tener siempre a mano su numeración, fecha de caducidad y CVV. Controlar su saldo y movimientos. Localizar en un mapa cada pago. E incluso, financiar las compras que pagues con tu tarjeta de crédito. Y lo mejor, podrás hacerlo en cualquier momento y lugar. Todo de forma fácil y segura. Porque podrás entrar con el usuario y la contraseña que ya utilizas en BBVA.es. Esto es BBVA Wallet. La nueva dimensión de tus tarjetas que te acerca al futuro. ¡Descárgatela ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!